Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a editar una foto Hemos hecho muchas ediciones en Lightroom, pero ¿qué es lo que hace esta foto especial? Bien, hay dos motivos Primero, es una de las fotos más guay y pro que he hecho con el objetivo de Sigma Art 135mm f1.4 Brutal el objetivo por cierto Aquí tenéis la info de la foto de cómo la he hecho con 135mm f1.8 en este caso Con ISO 100mm f16mm f1.2 de velocidad porque fue en estudio Pero el otro motivo por el cual esta fotografía es especial para mí Es porque es la primera foto en mi vida que yo hago de una modelo Y sí, sé que muchos de vosotros no lo saben Pero es el primer intento La verdad es que estuve en un taller con Rebeca Saray ayudándole un poquito Con algunas fotos y vídeo y tal Y me dijo, oye, ¿por qué no le haces una foto a la chica? Digo, pues guay, pues vale, lo intentamos Por cierto, os dejo en Instagram Os dejo aquí en el vídeo su Instagram por si queréis seguirla y ver otras fotos suyas Pero hoy estamos aquí para editar esta fotografía Y analizar un poquito tanto la foto como más que nada el tema del rendimiento del objetivo Porque si os fijáis, voy a hacer el fondo blanco Si os fijáis, he usado f16 lo que es el diafragma más cerrado posible de este objetivo Bien, voy a quitar esto El tema es que hay una cosa que se llama difracción Y la difracción consiste en lo siguiente Cuando cerramos demasiado el diafragma En vez de ganar más nitidez Perdemos una cierta cantidad de la nitidez Y quería ver hasta qué punto voy a perder nitidez con este objetivo Y no me ha sorprendido mucho el resultado No he perdido prácticamente nada de nitidez Esta es la foto al 100% Si se puede acercar más Ups, no es esto lo que buscaba La puedo acercar más Mucho más Esto ya no son los píxeles reales Pero se ve, se nota a 100% Que nitidez, como que no he perdido nada Una cosa es que el objetivo De un buen rendimiento Cuando disparamos con el diafragma más abierto posible En este caso f1.4 Como he hecho en otras fotografías De prueba con este objetivo Y otra cosa es que evite también la difracción Esto es un gran paso en los objetivos en general Y creo que este es el motivo por el cual Sigma lo están petando los últimos años Y no creo que fácilmente les puede alcanzar alguien En cuanto a la relación calidad-precio Bien Ahora Vamos a editar esta fotografía La verdad es que es una foto muy simple En el sentido de que es simplemente un fondo blanco Una chica, una modelo Bien maquillada y tal ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar esta fotografía? Pues bien Yo empezaría Empezaría por la limpieza Si esta foto Tal cual la vemos Digamos que en el caso más serio En el caso más profesional Esta fotografía podría servir para publicidad No es muy común Que se haga este tipo de foto Para un cliente Que simplemente quiere hacerse fotos Para lo que sea Para tener Para Facebook No es lo más común Este tipo de fotografía Va más enfocado al tema de publicidad Entonces pues imagínate esta foto Y aquí al lado Pues un productor Digamos una colonia O yo que sé Cualquier cosa Entonces esta foto Es imprescindible Que sea lo más limpia posible Y si en otros videos Os he mostrado mi método Para detectar pequeñas imperfecciones Porque Como bien sabéis Si acercamos mucho Hacia 100% Pues podemos ver Pequeños granitos O puntitos Cosas que podemos quitar Pero si queremos ir Un paso más allá En el sentido de que Si queremos realmente Ver muchos más defectos De lo normal Habréis visto en algún video mío Lo he mostrado Es exagerar ciertos aspectos De la fotografía Para verlos Y esto pues Mucha gente diría Especialmente la persona A la que le he hecho la foto Pues si la veo Pues diría Uff ¿De verdad que soy así? Bueno pues Es normal ¿no? Si veis una foto mía De esta forma Pues vais a flipar Con Con las imperfecciones Que tengo En la cara ¿no? Entonces Eso no es una cosa De la que tenemos Que preocuparnos Estoy exagerándolo De esta forma ¿Por qué? Pues porque Cuando subo la claridad Y el contraste Y en ciertos casos Bajando la exposición Todas las imperfecciones Destacan muchísimo más Y de esta forma Las puedo limpiar bien Limpiarlas Con Con esta herramienta De eliminación de manchas Si queremos ir más allá Aún podemos activar La visualización De tintas planas Que nos muestra Con este slider Podemos ajustar La sensibilidad ¿No? De De lo que nos muestra Va por frecuencias En este caso Yo no lo voy a usar Porque no lo necesito Simplemente Voy a ir Visualmente Limpiando cositas Y estas cosas La gran mayoría De estas imperfecciones Han sido cubiertas Por el maquillaje Pero Y apenas se ven En la fotografía Pero Luego compararemos Esta foto Después de hacer la limpieza Con Con la fotografía original Y vais a notar Sin duda Vais a notar Diferencias Es casi inconsciente Pero lo vais a notar Entonces Aquí hace falta Un poquito de paciencia Ya lo sabéis Es un trabajo Un poco chino Pero Es muy importante Cuando Si queremos Lógicamente Esta foto No tiene Una finalidad Profesional Comercial Y tal Pero No me gusta Cuando la gente Dice Bueno Y así Lo hacéis Y seguís Y acabáis Con toda la limpieza No Lo vamos a hacer todo Vamos a tener Un poquito de paciencia Porque si no tenemos paciencia Si yo no tengo paciencia Para enseñaros Cómo hacerlo Cómo vais a tener Vosotros paciencia Para hacerlo De verdad Yo soy bastante Impaciente Por eso Es por eso Precisamente Que siempre busco Las formas más prácticas Más eficientes De hacer mi trabajo Bien Pero también Rápido Y no perder El tiempo En cosas innecesarias Por lo cual No voy a entrar En demasiados detalles Pero sí Voy a hacer Una buena Limpieza Lógicamente Como en cualquier Otra fotografía No deberíamos De quitar Cosas que son Permanentes Como cicatrices Pecas Y cosas De este tipo Solamente Cosas que son Temporales ¿No? No siempre Podemos identificarlo Pues yo no sé Si esto es un granito Temporal O es algo permanente Bueno Pues lo podemos quitar Pero lo que quiero decir Es No quites cosas Que son parte De la persona Porque Aunque en el En el mundo De la publicidad Y tal No hay problema Pero cuando se trata De una persona De un cliente No exageréis La limpieza Porque no Es esa la idea Y hasta Puede ofenderse La persona Si quitamos Algunas Algunas partes De su cara Que son permanentes Así que vamos a tener Cuidado con esto Mira Estos pequeños Granitos Estos pequeños Puntitos Apenas se ven Pero al exagerar De esta forma Lo veo Todo Y puedo hacer Una limpieza Realmente De calidad No vamos a tardar Mucho más No te aburras Lo siento No sé chistes Soy muy malo Contándolos Así que no te puedo Entretener De forma adicional Pero ten un poquito De paciencia Porque queremos Que esto quede bien Ahora vas a notar La diferencia Y vas a ver Como cosas Que antes Como que no se veían Ahora si marcan Una cierta diferencia En la fotografía Vamos a Nos queda solo La parte de abajo Son muy pocas cositas Por aquí De hecho Cuando vi Esta chica Yo no sabía Que es la modelo Cuando entré En el local En el estudio Me ve y dice Wow Veo todos tus vídeos No sé qué Y digo Pues igual es fotógrafa Y luego la vi Luego vi que es La modelo Pero resulta Que le gusta La fotografía también Y está aprendiendo Está practicando Así que Vamos a ver Por dónde va a tirar Por cierto Como os he dicho Os dejo su Instagram Abajo Por si queréis Echarle un vistazo Y ver Lo que hace Los trabajos Que hace Estamos ya En la recta final ¿Por qué hago esto primero? Pues porque Primero quiero hacer esta parte Y después ir al tema De color Tanto en fotografía Como en vídeo Esto es muy recomendable Primero Trabajar con las Imperfecciones O las cosas Que queremos quitar Y después Trabajar con el tema De color Montaje O lo que sea Yo no soy Repito No soy un experto De este tipo De fotografía Si queréis aprender De algún experto Pues ahí tenéis A Lope Helena Ahí tenéis A la misma Rebeca Saray Con la que estuve En este En este taller Son personas Que viven de esto Y que realmente Son una pasada Trabajando Son de muchísima Inspiración Así que Me imagino Que la gran mayoría De vosotros Las conocéis Y si no Os dejaré Algún enlace Arriba En el vídeo O abajo En la descripción Y bien Yo creo Que ya está Bien Vamos a dar por hecho Esta fase Vamos a Resetear Los ajustes Con los que Hemos Podido Destacar Estas imperfecciones Y vamos a acercar Para ver Cuál es El resultado Si te fijas Aquí hemos mantenido La textura De la piel De hecho hace poco Estaba hablando Con una chica En la asesoría Que hago por Skype Y le estaba explicando Precisamente esto En vez de Suavizar la piel Con el pincel De ajuste Como muchos hacen Para que sea más rápido Y para que la piel Parezca No se quede De modelo y tal Lo he mencionado En muchos vídeos Y no me voy a cansar De decirlo Esto Queda Bastante Falso ¿Por qué? Pues porque nos falta La textura Real De la piel Y así La mantenemos Fíjate que hay Muchas cositas Aquí Muchos puntitos Que ya no están En la parte de aquí Hemos mantenido La textura Pero este Este Y este puntito No están En la frente Igual Entonces hemos hecho Una limpieza De calidad Como yo lo llamaría Bien Después de esto Vamos a ir La siguiente parte Y es corregir Un poquito El color El contraste Y todo esto Lo primero Que yo haría Es jugar un poco Con los negros Y como os he mencionado En otros vídeos Me iría A tope Exagerar A tope Para luego Volver Hacia atrás Y ver Donde Veo Esta foto Como Buena Yo diría Que por aquí Bien Luego Las altas luces Si las recuperamos Mucho Si mi sensor Me lo permite Pero fíjate Lo que vamos a conseguir Esto no es buena idea Y además No queremos Que el fondo blanco Deje de ser blanco Por lo cual Vamos a Recuperar Un poquito Un pelín Ves Hemos separado La cara Del fondo Pero sin pasarnos Esto creo que Es muy importante Después Yo trabajaría Un poquito Con el tema Del maquillaje O sea Le daría Un poquito Más de color De forma local Esto pues Lo haría De forma muy simple Con la saturación Y con el pincel De ajuste Bastante Bastante simple Nada Nada de otro Mundo Como ves Sin la saturación La saturación A tope No queremos tanto Volvemos para atrás Más o menos Por aquí Y si queremos Podemos darle Un poquito De enfoque Para exagerar Un pelín más O claridad En este caso La claridad Va a quedar Un poco excesiva Así que Prefiero no usarla Abajo Tenemos esta Esta pequeña sombra Y voy a intentar Corregirla Bien Un truquillo Que nunca he mencionado Con los filtros Graduados Es que Si queremos hacer Una línea Realmente horizontal O vertical Claro Si hacemos esto Nunca sabemos Cuando es exactamente Horizontal Entonces Voy a borrar esto Presiono la tecla Mayúscula La mantengo Pulsada Y tiro para arriba Si yo Paso el ratón A la izquierda O a la derecha Lo único que puede cambiar Es que se haga Vertical O también Horizontal Y de esta forma Me aseguro De que la línea Es horizontal Porque esta sombra Es totalmente horizontal Suelto el ratón Y la tecla Mayúscula Y consigo Un filtro Graduado Realmente Horizontal Voy a trabajar Aquí Con la exposición Para recuperar Un poquito Esta Esta sombra Una cosa así Y de vez en cuando Os recomiendo Comparar El antes Y después Para ver Hasta que punto Los colores Han cambiado El contraste Ha cambiado Y hasta que punto Mejoramos O distorsionamos O exageramos La imagen En este caso Yo creo que está Bastante bien Aquí hemos recuperado Estas sombras De las que estábamos Hablando antes Ha quedado bastante bien Y tal vez Aquí podemos recuperar Un poquito De las sombras De la misma forma Con el filtro Graduado Pero en este caso No voy a usar Una línea horizontal Ni tampoco vertical Simplemente Voy a hacer Una cosa así Quitar la saturación Aumentar la exposición Y lo tenemos Bien Después Vamos a trabajar Un poquito Con la nitidez No es una casualidad Que tengamos Que tenemos Aquí El tema De La función De acercar Porque la mejor forma Es igual Pasarnos Lógicamente Esto es Exageradamente Enfocado No tiene ningún sentido Vamos a ir bajando Hasta que dejemos De verlo Como algo exagerado Hay un punto En cada foto Que podemos decir Eso es Aquí Fíjate No parece artificial Mantenemos la textura Parece bastante natural Y las pestañas Están perfectamente Enfocadas Bien Ya que hemos hecho esto Voy a probar una cosa Que a veces hago Y es Activar El ajuste De cámara Estándar O sea Esto coge Lo que es El estilo de imagen Estándar De la cámara Como vemos Las fotos En la pantalla De la cámara Y lo aplica Aquí en Lightroom A veces me gusta A veces no En este caso Ya que he empezado Con los colores No Lo voy a dejar Como estaba Y voy a trabajar Más de forma local Ahora me voy a los ojos Voy a mejorar Un poquito El contraste Alrededor de los ojos Y en los mismos ojos Y también Un poquito las cejas Pero un poquitín Con el ajuste Con el pincel de ajuste Voy a subir Un pelín La claridad Bajar Las sombras Porque bajando Si yo bajo La exposición Y paso por aquí Va a bajar La exposición De todo lo que toco Sin embargo Si yo bajo Solo las sombras Y paso por sombras Y altas luces Va a afectar Solamente las sombras Y luego Un pelín De contraste Vamos a ver Fíjate Lo poco Que estoy Tocando O sea No estoy Exagerando mucho No tiene sentido De hecho Voy a tocar un poco El tema del maquillaje Ya que está También hecho Estas pestañas artificiales Son un milagro Yo no sé Pero El inventor De las pestañas Estas Seguramente Se habrá hecho Muy 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 rico A ver Aquí queda poquito Vale Genial Y antes de decidir Si esto está bien No está mal Vamos a alejar un poquito Y ver Está un pelín exagerado Tal vez Un pelín Pero no mucho Lo vamos a compensar Porque luego Mejoraremos un poquito El tema de los labios Y así vamos a equilibrarlo Ahora voy a tocar Un poquito Los ojos Pero realmente poco Porque si nos pasamos ahí Ya sí que va a quedar Exagerado Voy a usar El contraste No Sombras un poquito Y claridad Un poquito Más Bien Y también tal vez Voy a añadir Un poquito De saturación Para Exagerar un poquito El color De los ojos Una cosa así Sin pasarnos Por supuesto Y vamos a verlo lejos Vale Ahora impacta Bastante más Pero tal vez Me pasara un poquito Te das cuenta Un poquito Y eso es lo bueno De poder tener Los ajustes En varios puntos Selecciono este Y bajo Un poco La saturación Y también Un poquito Las sombras Las recupero Después voy a tocar El otro punto Y Voy a bajar Un poco El contraste Ahora sí Lo veo bastante Más equilibrado Vamos a tocar Un pelín Los labios Y ya Básicamente Estará La fotografía En este caso Lo que voy a hacer Con los labios Es un poquito De claridad Y un poquito De saturación No mucho No pasarnos Porque ya Tienen un color Bastante sólido Pero tal vez Pero tal vez Si bajar Un poquito Las altas luces Y recuperar Estos brillos Vamos a ver Lo que pasa Desde ahora veo Que esto Es un poco demasiado Tal vez Ahora lo veremos De lejos La mejor forma De ver Si una cosa Local Si un ajuste Local Está bien hecho O nos hemos pasado Es alejarnos Ves Queda demasiado De plástico Vamos a recuperar Vamos a dejar Las altas luces Así luego Mejor Y creo que El ajuste Que hemos hecho Aquí En el hombro Podríamos subir Un poquito más La exposición Una cosa así Ahora Antes de acabar Voy a hacer Algo Lo que os he mencionado Antes Con la herramienta De quitar manchas Si activamos Este ajuste Podemos ver Si Tenemos polvo En el sensor Cuando cerramos Mucho el diafragma Si tenemos polvo En el sensor Aquí Van a aparecer Estas motas De polvo En este caso El objetivo Ha sido Prácticamente Nuevo Limpio Y no vemos Nada de esto O también Probablemente Porque hemos Exagerado O hemos Sobre expuesto El fondo Pues no hay Prácticamente nada Nos hemos asegurado De esto Y Yo doy Esta fotografía Por hecha La comparamos Con la Anterior Con la original Vamos a compararla De varias formas Que pena Que no puedo mover Esta línea Por aquí Sería bueno Si alguien me explicara Como Ah vale Pues así Está bien ¿Notas la diferencia? O sea Para mí Es súper importante Asegurarme De que De que no estoy Perdiendo La textura De la piel Esto es súper importante Y que La edición Mejore Lo que es La fotografía En sí Como aquí Puedes ver Mira Lo vamos a poner En medio del ojo Puedes ver Que Hemos mejorado El ojo Pero no hemos Modificado Nada No hemos No nos hemos Ido demasiado Lejos Igual que con el maquillaje Estos detalles Están bonitos Ves No No estoy exagerando Estoy mejorando La fotografía Claro En el caso De que estemos Hablando De hacer un montaje Pues ya Es otro mundo Lógicamente Pero Yo creo que Es importante Ser Conscientes De Que es Cuál es el efecto De cada cosa Que estamos Tocando Esta es también Otra forma Bonita De comparar La piel También El ojo La frente Ver como Hemos mejorado La textura La nitidez Y ya está Yo diría Que esta fotografía Está Hecha La ponemos así En pantalla grande Con fondo blanco ¿Qué pensáis vosotros? ¿Queréis Darme alguna idea? ¿Algún consejo? ¿Habéis aprendido Algo nuevo? Compárteme Si has aprendido Algo nuevo Porque esto Me anima muchísimo Si yo He conseguido Enseñarte Un truquillo nuevo Si hay alguna Herramienta nueva Que no has conocido Y he podido Pues enseñártela Me encantaría Te dejo otra vez El enlace De Instagram De la modelo Y también De Rebeca Saray Que es Una fotógrafa Buenísima En este tipo De fotografía En este mundo Con unos conocimientos Muchísimo más profundos Que los míos Así que Os recomiendo Pasaros por su canal Muchas gracias Por tu atención Y si eres tan amable Te pediría Que compartas Este video En tus redes sociales Y con tus amigos Si te ha servido ¿Por qué No compartirlo Con los demás Y aportarles A ellos algo Que ellos También puedan Aprender algo Y que ellos Lo compartan Y que todos Podamos aprender algo Esto ha sido Para hoy chicos Nos vemos En el siguiente video Y hasta la próxima Chao